Bueno, pero yo creo que cada uno de esos partidos fueron diferentes. Tanto el de Guatemala, hablo en cuanto a generar situaciones y a la conclusión de esa situación. Creo que Guatemala y Uruguay en ese sentido fueron parecidos, sobre todo el primer tiempo de Uruguay, cuando tuvo un partido parejo, que es elaborar hasta un cierto lugar de la cancha y que nos falta, no definición, sino la profundización. Como dije el otro día, una pared, un pase profundo, cuando digo esto es el pase de Uruguay a Raúl de hoy. Eso es lo que nos faltó en esos dos partidos. En el partido con Nigeria y en el partido de hoy sí nos faltó finalización, porque las situaciones las tuvimos, las tuvo Andrés con un cabeza en el primer tiempo, llegando vacío muy bueno a pelota cruzada del cancha, la tuvo Tecatito con una profundización de Gallardo, la tuvo Raúl en un mano a mano. Es decir, hoy tuvimos esas situaciones y no logramos convertirlas. Por eso no hay que definir a la totalidad de los partidos como si tuvieramos una problemática similar. Yo creo que muchas veces, la mayoría de las veces, convertimos poco, pero hay otras veces que no es un problema de definición, sino un problema de elaboración, de profundización en los últimos 30 metros. Sí, bueno, en esta vez fue un preocupado. Un preocupado estaba cuando perdimos con Estados Unidos y Canadá en el medio de noviembre del año pasado. Pero ahora, así, nosotros intentamos jugar bien y ganar cada uno de los partidos que tenemos. Pero como le digo a los jugadores, ustedes no pierdan de vista que encontraron algo, que alcanzaron algo, que está allá y nadie se lo va a tocar. Es decir, en noviembre van a estar en el lugar que ellos buscaron estar y consiguieron. Entonces, todo esto que pase ahora, además de querer jugar bien y ganar y hacer muchos goles, es ver y encontrar la mejor puesta a punto y encontrar las variantes que podamos necesitar en una Copa de Mundo. Porque además todos los equipos lo hacen. Es decir, no es una cuestión nuestra. Y yo decía, Uruguay con nosotros jugó de una manera. Por ejemplo, con línea de 4. Uruguay con Estados Unidos juega con línea de 3. Gustavo Alfaro me decía, o Borlá o Marín cuando pararon el partido. Bueno, ellos jugaron la eliminatoria, normalmente retrocediendo los primeros 25 metros, 30 metros, dejándole la salida de rival contra Nigeria. Jugaron presionando alto y salen jugando cuando muchas veces juegan con segunda pelota. Entonces, todos estamos en la misma búsqueda. Y claro, a veces la búsqueda es fantástica porque viene de la mano de buenos resultados y hay veces que la búsqueda es una basura porque se pierde. Primero, empaparnos bien, identificar bien cómo juega Polonia, lo que hace a nivel colectivo, lo que tiene a nivel individual, realizar todos los partidos que nos soltamos de las eliminatorias, estos de Nayueli, no siempre a esta altura se pueden conseguir los partidos que hagan una pantalla de lo que vamos a encontrar en una Copa del Mundo. Entonces, no necesariamente, ya lo dije el otro día, jugamos con Uruguay porque se asemeja a Argentina. Yo creo que Uruguay y Argentina no se asemejan para nada. Lo único que se asemejan es que son sudamericanos, los dos. Y probablemente, con el transcurrir del tiempo y ya estando en Europa, podamos conseguir algún rival que tenga un cierto parecido con Polonia para poder, de alguna manera, encontrar las dificultades que podamos encontrar en el debut de la Copa del Mundo. Bueno, además, esto es una cuestión de aprendizaje. Para eso se ha cambiado. Probablemente, cuando más partidos tenga Fernando, más aprenderá a tener la camiseta de la selección fuerte. Lo que sí quedó en claro en el partido de hoy es que él, siendo muy decisivo en los primeros 30 minutos del partido con Nigeria y jugando muy bien en los primeros 35 minutos del partido de hoy, después, a medida que pasan los minutos, cada vez va deteriorándose su aporte porque sí creo que hay un ritmo de competencia que tiene la MX que no tiene el fútbol internacional. Entonces, a eso también se tiene que acostumbrar. Y lo nombro ahí porque nos parece un... Primero, creo que hizo un gran trabajo y creo que es una linda aparición para nosotros pensar que Fernando prácticamente no ha jugado salvo en los partidos de entresemanas con Chile, con Ecuador y con Guatemala. Y en estos tres partidos contra tres rivales muy importantes jugó los tres, con Uruguay, inclusive, dentro de ese mismo tiempo. Pero sí entendemos que él necesita más ritmo para poder sostener un rendimiento muy bueno porque las cualidades futbolísticas las tienen. La otra era... Ah, del equipo. Pero no puedo... A mí el equipo me gustó, sí, pero tampoco puedo decir hoy algo de lo cual me voy a decir mañana porque es mucho el tiempo que falta. Es mucho el tiempo que falta y la actualidad de los futbolistas... Lo que creo yo que ha quedado demostrado en estos tres partidos es que hay un sistema de juego que manejamos mejor y otro sistema que lo tenemos que hacer evolucionar si estamos convencidos de que son situaciones... de sistema que podamos emplear en una Copa del Mundo. Porque si estamos convencidos de que no la vamos a usar no tiene sentido entrenarlo, ¿no? Entonces, este sistema creo que lo entendemos bien. Cuando hay un rendimiento importante de la mitad de la cancha el equipo tiene otro fútbol. El fútbol fluye de una manera diferente. Creo que además hoy hubo una gran predisposición para atacar los espacios, encontrar pelotas entre líneas, cosa que en otros momentos no vemos. Está claro que cuando Héctor inicia juego en la posición que jugó hoy la pelota llega limpia a determinados lugares de la cancha incluso con pases cortos, con pases de mediana y larga distancia. Pero decir que esto es la formación con el agregado de Elson o el agregado de Chucky yo no me quiero arriesgar porque es mucho lo que queda por mi lado. Gracias. Gracias.